Música Ando buscando jabón líquido para echar a la lavadora Para conocer el cual compran A ver cuan me conviene mas Bueno, a ver cuan me gusta que huela bonito Me voy a llevar este Ando buscando, es un líquido Para quitarle las manchas a las camisas Porque Tú, desde se cae algo aquí en la camisa Y ya no se le quitan las manchas cuando tú las dabas en la lavadora Necesito un líquido que se le eche A la mancha y la quite Va a crecer este Y con el lavador dice que la lavadora no se quita Solamente este Este no sé si sea igual Me voy a llevar este A ver si me funciona y yo les digo Si se lo recomiendo o no se lo recomiendo Además el precio está bien Miren A dos dólares Miren mis chicos y mis chicas Me voy a llevar una de estas cremas Para echarle el café Me voy a hacer porque quería que se me hace Me voy a llevar este Me voy a llevar una noche de esta Y me voy a llevar una leche de esta Para hacerme mis cafés fríos, mis chicos y mis chicas vedas. En chicos de acá, hay una teta machucada. Es copo, vamos. Mis chicos y mis chicas vedas, me quiero comprar uno de estos para hacerme mis bebidas. Pero no sé cuán comprar. Diego no tiene prensa, acá está. No sé cuán. Chicos y mis chicas vedas, me voy a llevar esta. A ver si me funciona. Llevo dos toallas y ya, vamos. A ver, ¿vas echando atrás? No, sí, echando atrás porque en fin ya está bien. No me voy a llevar. No me voy a llevar. No me voy a llevar. No. No, no. Ok. No. 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 ahorita lo que voy a hacer llegando a la casa es doblar la ropa y después de doblar la ropa voy a... voy a ir a méxico mis chicos y mis chicas velas para que me acompañen llegan aquí a casita mis chicos y tengo aquí a la ropa, pero la más la voy a dejar aquí porque ahorita tengo que ir a méxico a algunos asuntos personales mis chicos y mis chicas velas así que voy a dejar la ropa y ahorita que venga para ponerme a doblar la ropa y guardarla voy a ir a la camioneta para mandar lo que me faltó bajar bueno esto va enfrente porque esto me voy a dejar a méxico esto si me voy a bajar fíjense a la puerta voy a meter en el fijeradón porque se lo echan a perder todos en torno a perder la ropa, pero hay seguridad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Pues ver qué era! ¡Graciasis por ver! ¡Oh my god! ¡Está riquísimo! ¡Lo que sí es que les faltó! ¡Más café a mí, chicos! Le voy a echar a más café y eché a 5 cubos de hielo con 3 cubitos más que suficiente porque se hace bastante ¡Gracias por ver el video! ¡está riquísimo, mis chicos! ¡Tiene un sabor buenísimo, la verdad! ¡Se lo recomiendo bastante para que te hagan sus bebidas! ¡me encantó! Oigan ahorita lo que estaba haciendo es editando un video, miren aquí lo tengo, ya se está, yo acabé de editar y ahorita se está guardando el video y lo voy a subir ahorita a Youtube, lo bueno es que el internet está bien rápido y si es un video de 30 minutos se sube en 10 minutos la pirámeta de internet, porque tengo internet de 100 GB, entonces mis chicos y mis chicas bellas lo que voy a hacer mientras se aguarda el video es ponerme a valerina terapia en el cuarto, bueno toda la casa porque eso no lo hice el día de hoy y es lo que voy a hacer ahorita, ahorita que tengo tiempo libre mientras se aguarda ese video que agarré el día de allá en sabadito rico y acabando de aguardarse ese de su bici voy a empezar a editar el video del día de hoy para tenérselos todos en caliente, miren así, calientitos los videos de cien sacaditos del horno mis chicos y mis chicas bellas, pero me voy a poner a valerina terapia, especialmente voy a empezar con el cuarto, aquí tengo lo que han guardado en este cuarto secreto, viene el escobo, un viejo mi chico, si me chica si me chica y 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 los espejos del cuarto bueno niños del baño tampoco ya están bien cochinos la verdad, bien manchados que están, ah miren ya se acabó de subir el video, déjense lo subo a youtube, voy a poner la foto y el título y todo bien paik y todo bien bueno ya se los acabo de publicar en 13 minutos se va a subir el video, miren da pido que se sube eso es lo que me encanta de este internet bueno voy a ponerme a limpiar el espejo ahorita y así que ahorita nos mira y 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